¿Ya llegó mi taxi? Ya casi llega. Veis, a pesar de todo, seguimos siendo parientes. Y siempre serás bienvenida en esta casa como invitada. Qué detalle. Pero sé que le crea Zuleiha, señor Ali Rahmet. Este asunto no está relacionado con nada de lo que dijo Zuleiha. De ser así ya se lo hubiera hecho saber y sabe lo que haría. Claro. Estoy segura de que lo haría. Anoche hice algo que no debía hacer y maldije a Zuleiha. Aunque sí lo siento. Pero no hacia usted, sino hacia Zuleiha por haber creado esta mentira. Y cuando atrapen al verdadero asesino que la mató, sentirá haberme separado de Mukchan. No podrá verme a la cara por haberme separado de Kerem Ali. Eso lo sé muy bien. Espero se dé cuenta de su error, señor Ali Rahmet. De un modo u otro. Siendo inocente, me están echando. Solo no lo olvide, por favor. Con permiso. Quisiera que por lo menos me dejaras llevarte al aeropuerto. Iré sola. No olvides lo que te dije, ¿de acuerdo? Llamame en cuanto llegues, por favor. Llámame diario. Yo te llamaré del hospital. ¿De acuerdo? Aeropuerto de Adana. Aeropuerto de Adana. Aeropuerto de Adana. No, no, no. ¿Alguien te vio de camino? Tranquila. Hagamos esto de una vez. No es como si fuera a escapar. Solo por si acaso. A mí me gusta jugar a la segura. Si no, ¿cuál es mi beneficio? No queremos que te lastimes. Ya deja de hablar y hazlo. ¿Estás segura? Si no, ¿por qué diablos te llamé? Dime. Hazlo. Ahora. ¿Y qué tal si algo sale mal? No pasará eso. Hazlo. Espera. Quiero que me golpees aquí. ¿Entiendes? Hazlo de nuevo. ¿Otra vez? ¿Estás segura? Hazlo más fuerte. Alza tu rostro. Tu cara está sangrando. Listo. Es todo. Todavía no. No es suficiente para mí. Saca tu arma. ¿De qué estás hablando, Beyze? Saca tu arma ahora. Eres un excelente tirador. Quiero que me dispares en el hombro. ¿Qué? ¿Ya perdiste el juicio? ¿De qué hablas? Necesito quedarme, Kukurova. Ahora, ¡dispárame! ¡Rápido! Una vez que jale del gatillo, ya no habrá retorno. Si no lo haces tú, entonces llamaré a alguien más que si pueda. ¡Hazlo! Sí, está bien. Ya voy. ¡Hazlo! ¡No quiero esperar! ¡Dispárame! Tú lo pediste. ¡Te digo que dispares! ¡Hazlo ahora! ¡Pero Beyze! ¡Pero Beyze! ¡Pero Beyze!